Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, un nuevo virus electrónico engaña a los usuarios de Internet para cobrarles multas inexistentes por medio de depósitos bancarios. La División Científica de la Policía Federal advirtió que el virus afecta a equipos con sistema operativo Windows, iOS y Android. En caso de detectar un fraude como estos, es necesario no realizar ningún pago y solicitar inmediatamente asistencia profesional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.